Mañana noche y tarde, tomando ganja o un chocolate porque el corazón aún velate Vale, me pierdo a que sonquilate, vale, gasa la llama, apunte con la yema, la crema Se quema, hacheca la espuma, repíteme de más, soy puma, te fuma Súmate esta suma, si nada te abruma, si más, la luna y la luna Me ilumina, mona, ¿dónde vas? Vente, es que yo te invito, esto está potente Es marca de la casa, ya lo sabe mi gente, así que atente a la santa planta Yo soy creyente, ya sabes de lo que pasa, se libera tu mente Que nadie vente, no es una droga, es un ingrediente Para muchas dudas a dolor ser consciente y nos lo aparenta de ser tratada sagradamente Bocanada de humo, entre pecho y espalda, suena, invade y trastorna mi calma Unas veces me relaja, otras me da la gracia, pero siempre termino con una sonrisa en la cara Oh María Grande eres tú entre todas las flores, siempre me cuidas y me regalas las señales Correctas para afrontar el día a día como nadie, volar por las nubes Y viendo que inútiles, la tierra es el equilibrio perfecto, dijo un pensamás No es lógico negar algo tan, tan natural Si sabemos que dolor es crónico, puede apacinar al asmático curar ¿Qué matraque pueda plantar? No queremos más y solo fomentar Un uso responsable de este buen material Indica sativa, hoy envuelve en mi vida Así que familia aguante la ganja y las manos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!